La única, 89.3 Aquí estás de miedo viejito, tomando que aseguro mi señor Estás escuchando musicalmente, La única No te preocupes por favor, la Felipe está contenta Generando señal, con 750 watts de telepotencia La única, emitió que mi respeto se ha ganado X, H, O, E, X, 89.3 FM Desde sus estudios, Galle Sarco, 125 Barrio La Conchita, Texcoco Estado de México Código postal, 56.170 La única FM 99.3 A mirarte, a mirar una canción y verse pegando ladrillos El comienzo es la aventura más perfecta A usted a veces pegando ladrillos